Caminando con Dios Caminando con Dios 20-24 Devocional de 3 minutos para hombres Que bendición el poder estar Otra vez aquí En este espacio Que ha sido de bendición Para cada uno de nosotros Y los que escuchan Y para también para un servido Los invitamos a que Se Suscriban a mi canal de YouTube De Ministerios de Cristo con Amor para el Mundo Que le den like Que compartan Y que también dejen sus comentarios Si hay algún tema en específico Si hay algo que quieren que hablemos Con mucho gusto Le dedicaremos ese tiempo Para dar ese estudio Y que sea de bendición Para sus vidas Y también pues Ahí solicite la amistad En Ministerios de Cristo En Facebook Ahí también estamos Participando, colaborando Dando temas importantes Para su vida También Nos puede encontrar En Spotify Y en Instagram Y también En Google Podcast Arroba Juan Felipe Punto Ortiz Castro Con mucho gusto Ahí también están Nuestros temas Ahí están Nuestros podcasts Ahí están Los Devocionales Bíblicos Total Hoy El tema Esperanza En el Señor La palabra de Dios Dice En Proverbios 13 12 Esperanza Frustrada Corazón Afligido Pero el deseo Cumplido Es como un árbol De vida Pero el deseo Cumplido Es como un árbol De vida Esta es la versión De Dios habla Aunque las dificultades Están Entrelazadas En el tejido Mismo De la vida Y muchas Están diseñadas Por Dios Para acercarte A él Él también Sabe Que los problemas Implacables Pueden hacer Que caigas En la desesperación Esa es la razón Por la que Dios Frecuentemente Envía Al ir A veces Puedes arreglártelas Sin que Todo el problema Se resuelva De inmediato Pero necesitas Un rayo De esperanza Para saber Que Dios Está Contigo Y que al final Resolverá Las cosas Por eso Horas Envíame Una señal De tu favor Salmos 86 17 Nueva Tradición Viviente ¿Cómo puedes saber Que Dios Desea Hacerte El bien? Cuando un salmista Anónimo Se desanimó Oró Esperaré Yo A Jehová Esperó Mi alma En su palabra He esperado Salmo Salmo Versículo 5 Dios te ama Y piensa En ti Incluso Cuando parece Distante Si oras No solo te enviará Una señal De su favor Sino que al amanecer Después de una Oscura Y larga noche Enviará A su caballería A rescatarte Que bendición Nos queda la esperanza Siempre en el Señor Estamos confiados Que el hará Estamos confiados Que el dará Esperanza Que busca Nuestro bien Y que quiere Darnos El fin Que hemos esperado Él quiere Hacer eso En nuestras vidas Él quiere Hacer eso En nuestros corazones Y eso nos ayuda A tener esperanza A tener una fe A saber Que el Señor Puede obrar En cualquier momento Y que a lo mejor Va a responder Si Si estás orando En su voluntad Y es el tiempo Que va a responder No Si no es algo Que te conviene Pero te va a dar Una respuesta mejor Pero también Te va a decir Si Pero no ahorita Espera el tiempo En el que estés Listo y preparado Para recibir La respuesta Que yo te voy a dar Mientras Espera en mí Espera en el Señor Espera en Jehová Espera en Dios Sigue trabajando Sigue orando Sigue haciendo Lo que Dios Te ha mandado hacer Y Él En determinado momento Hará Y dará La respuesta Que tú estás buscando Vamos A orar Dios Necesito ayuda Por favor Muéstrame Que me amas Muéstrame Que planeas Protegerme Bendecirme Y aliviarme De todos Mis problemas Señor Dios Padre Santo Padre Todopoderoso Yo te doy gracias En este momento Te doy gracias Por la vida Te doy gracias Porque tú Puedes estar Tu presencia Está en mi vida En mi familia En mis hijos Y en todos aquellos Que me rodean Yo te pido Que sigas siendo Con nosotros Te pido Que sigas dando Esa esperanza En medio De las diferentes Pruebas Que estamos viviendo En medio De la aflicción Del dolor Y a veces De la desesperanza Darnos esperanza Pero ayúdanos Señor A que podamos Seguir Confiados En ti A que Pueda disminuir O menguar Juan Felipe Para que Crezcas tú En mi vida Señor Para que tú Puedas hacer Lo que tienes Que hacer Conmigo Y que tú Puedas mostrarme La salida Y la respuesta Pero así También con cada Uno de los Que nos escucha Y está viendo Esta participación Que seas tú Con ellos Trayendo respuesta Trayendo esperanza Trayendo tu amor Te pido Que si hay alguien Aquí que no ha sido Salvo Puedas poner Convicción de pecado Se arrepienta Te entregue su vida Te reciba en su corazón Para que el Espíritu Santo Llegue Y transforme su vida Que pueda ser lleno De el Espíritu Santo Y que pueda Empezar a crecer En el conocimiento De tu palabra De tu verdad Y de mi Señor Jesucristo Te lo pedimos Y te damos gracias En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Así sea Amén Este fue un espacio Y un tiempo De ministerios de Cristo Con amor para el mundo De ministerios de Cristo Con amor para usted El amor en acción Dios le bendiga Dios le acompañe Dios le guarde Hoy y siempre Yo soy su amigo Y hermano Juan Felipe Ortiz Le esperamos En un devocional más De tres minutos Para hombres El día de mañana Bendice Devocionales de tres minutos Para hombres 180 lecturas Inspiradoras Tómate un tiempo Para hacer una pausa Reflexionar Rejuvenecer Mediante la lectura De las escrituras Palabras alentadoras Y una oración inicial Para comenzar Un diálogo con Dios Conoce este hermoso Devocional para hombres